Ya estamos, ya hay el cuórum. Entonces vamos a empezar. Ahorita les paso la orden del día. La orden del día sería lista de asistencia y verificación del cuórum. Entonces se va a pasar la lista de asistencia y hay cuórum. Propuesta y aprobación del orden del día. Asuntos de la dirección, asuntos de la subdirección académica, asuntos de la subdirección de servicios administrativos e integración social, asuntos de la sección de estudios de posgrado e investigación, asuntos de la subdirección administrativa y asuntos generales. Ese sería el orden del día. Si están de acuerdo, se manifiestan, por favor. Entonces el primer punto sería la de asuntos de la dirección. Entonces ya ven que en estos días, bueno, ya tiene tiempo que nuestro instituto ha hecho las gestiones para internacionalizar al mismo instituto. Entonces he estado asistiendo a algunos eventos sobre la internacionalización y también ha habido necesidad de llevar a algunos alumnos, a los cuales me han apoyado las subdirecciones. Estuve en un evento donde presentaron al yerno de Carlos Edli, Elías Ayud. Sí, ahí dio explicaciones de cómo ser exitoso en los negocios. Básicamente, le estuvieron haciendo preguntas. Sí. Posteriormente, se participó con las subdirectoras y con algunos jefes de departamentos. Se entregaron diplomas de la generación que está saliendo. ¿Cuánto tiempo? Y en el paro estuve en un evento que tiene que ver con todas las patologías que se pueden detectar y atender a temprana edad o a tiempo. Sobre todo con el talidio natal, que me parece, me pareció muy interesante. Sí, 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 me pareció muy interesante. Básicamente eso, ¿no? Y atender lo que, lo prioritario, ¿no? De la dirección. Eso sería de lo de la dirección. Seguiríamos con los asuntos de la dirección académica. Sí. En relación a las actividades académicas, les comento que el día de mañana se presentarán los trabajos de morfológicas, por lo que están cordialmente invitados. Se hace la inauguración para que se haga la difusión correspondiente. Así como se recorrió la semana de sociomédicas. Empezamos igual el día de mañana. Y en el transcurso de la siguiente semana se retoman las actividades de la presentación de los trabajos de sociomédicas. En relación a los trámites de los docentes, las constancias de evaluación. Ahorita está abierto en el sistema para sexto a noveno. Para los de primero a quinto, ya estarán haciendo la evaluación por parte de los alumnos. Dado que ese calendario ahorita estamos avisando que suban sus calificaciones, que están pendientes de algunos docentes y de primero y segundo, sobre todo las de tercero, todavía están por cerrarse. Para que puedan aplicar en el transcurso del día de hoy y el día de mañana extraordinarios. Y así poder cerrar el sistema de los de sexto a noveno y estar en tiempo para sus inscripciones de ETS. Esta es una de las gráficas de evaluación docente. En el transcurso, yo creo que al día 15 de julio, ya se podrán pasar al departamento de evaluación y seguir las mismas. De los departamentos académicos, también tenemos pendiente que ya están sus... Bueno, yo sé que es de otra área, pero ya están sus FUCs. Lo notifico porque también es urgente y no está en el área correspondiente para que pasen al área a firmarlos. Y les pido su valioso apoyo para que se haga difusión de los cursos en este intersemestral. Asimismo, recabar los trabajos, como nos han aportado en otras ocasiones, las evidencias de sus seguimientos, sus trabajos, sus exámenes, rúbricas, prácticas de laboratorio que son necesarias para el soporte documental de el proceso de acreditación de médico cirujano y homeopata del 2024. Y de titulación, igual ya está el comunicado, ya los chicos han estado pasando, han bajado su expediente directamente en la subdirección. Se les ha entregado su acta de aprobación y está por programarse todavía los que están en entes y se recorrió el cronograma que se traía, pero ya estarán aplicando en el transcurso de lo que resta del mes de julio o lo que empieza el julio. Y sería la subdirección académica. El siguiente punto es, perdón, ahorita se puede mencionar algo que es la subdirección académica o estas no puedes generar. No, yo creo que lo vemos, ¿no? En general. ¿General? Sí. Entonces, con respecto a los asuntos de las subdirecciones de servicios educativos e integración social, estas semanas se tenía que haber abierto el lunes, pero se abrió para extraordinarios de sexto a noveno, ahora sí, ya concluyó, de sexto a noveno, se abrió el sistema el día de ayer a las 10 de la mañana. Pero han estado solicitando algunos maestros apoyo por lo mismo de que unos sí dieron clases y otros no, que es lo que veíamos. El sistema no se puede abrir para unos y para otros no, entonces se abrió en general. Se va a hacer una extensión para que aquellos que no hayan podido concluir por la situación que mantuvimos la semana pasada, hasta el fin de semana, tienen hasta el domingo para escribir. Y se extendió la inscripción de ETS para que los alumnos no se vean afectados hasta el día lunes. Entonces, todavía el día lunes se pueden inscribir al ETS, aunque el calendario marca otras fechas. Se hace esa aclaración para que los alumnos no tengan problemas. Y también se hace la aclaración que los maestros que van de primero a quinto no tienen esa situación, apenas se van a aperturar el SAES para ellos, conforme vienen en el calendario de primero a quinto. Porque hay algunas confusiones ahí, tanto de docentes como de alumnos, en las fechas. Pero es por esto. De primero a quinto tenemos un calendario, de sexto a noveno tenemos otro calendario. Y pues ya, es la única aclaración para que si me hacen favor de bajarlo a las academias o a sus diferentes poblaciones, para que no tengan como situaciones de subir. Hay maestros que no han podido acceder porque no tienen el correo adecuado o te han tenido problemas con el correo y el SAES. Eso sí es directamente con la jefa de departamento. Le pueden marcar y ella les arregla en el momento la situación para poder acceder a la gestión escolar al SAES. Entonces, sería como ahí lo que se ajustó por lo de la situación. En cuestión de pendientes, ahorita los alumnos de servicios sociales ya se empiezan a integrar para que, más bien de internado, que van llegando para su toma de plaza el 20 de julio. Entonces, está haciendo trámite de recepción de documentos para todos aquellos que están siendo liberados del internado. Entonces, eso se está llevando a cabo en el departamento. En cuestión también de servicio médico escolar, nos acaba de llegar un documento que nos turnó la dirección para solicitarnos que sea obligatorio que los alumnos se den de alta en el IMSS y sea requisito de inscripción el que presente en su vigencia con la aprobación del servicio. Entonces, ahorita se va a volver a hacer un barrido para ver a aquellos que no tengan. En caso de que no quieran tener servicio médico por parte del Politécnico, o sea, su servicio facultativo, tienen que entregar una carta de renuncia y decirnos con qué instancia se van a atender, sobre todo por si les llega a suceder algo al interior del plan T. Pero sí va a ser requisito de inscripción y va a venir en la convocatoria de próximo. Sobre todo porque ya estamos a días de que décimo se inscriba. Entonces, sobre todo para ellos, para darles esa información, que son los próximos que tengo a inscribir en estos momentos. Va a venir en su convocatoria. Porque así lo solicita la dirección de apoyos a estudiantes. Eso es la DAES, quien nos lo está solicitando de manera formal. Y pues hasta ahorita sería todo. ¿Cuál se me comentaba? Sí, claro. Nos habían comentado en el Consejo General que si vaya a descargar la aplicación. No sé si ya está habilitada. Pero ya no lo sé. De la aplicación del IPN. Sí. Igual es que ni nada. ¿Hace de datos? Por eso estamos haciendo barridos constantes de quién tiene o no servicio activo. Ya los chicos van a enseñarles que sean más popular para que... Así es. Están tratando de ya digitalizar todo. De hecho, ya el próximo semestre la mayoría de las boletas van a ir con firma digital, ya no con firma autógrafo. Ajá. Se están digitalizando los procesos. Entonces, sobre todo los que tienen que ver con gestión escolar, se van a digitalizar la mayoría. Y todavía en la plataforma no aparece porque nos están pidiendo a todas las unidades académicas que tengamos la base de datos de todos los alumnos con el servicio médico que van a llevar. Se espera que la mayoría es más fácil de cuando el servicio médico es el que otorga el Politécnico. Pero también entiendo que hay alumnos que están en situaciones como de pensiones, cosas así, que sí necesitan mantener otros servicios.